¡Voy todos los días o casi todos los días a tomarme una cerveza a la plaza de Cascorro donde pasa mucha gente y no he visto ningún fascista! ¿Pero qué fascistas hay en España? ¿Habrá alguno? Ya vamos, es marginal. ¿Pero qué franquistas quedan en España? Pues no sé, serán los sobrinos de Franco, nadie. Saludos fascistas, vivas a Franco y a Primo de Rivera y de banda sonora El Cara al Sol. ¡Voy todos los días! Desde las 6 de la mañana, una larga, interesante mañana de romería que resultará un ejercicio radiofónico inolvidable. El sin pecado y luego vamos a ir andando por veredas, caminos, en algún momento habrá que coger la carretera hasta Galapagar. Va a ser muy bonito, chicos. No sé si esto no os lo perdáis mañana. Esto va a ser único. ¡Iglesias Galapagar no te quiere! ¡Vamos a ir ahí! ¡Cancos, vete ya! ¡Cancos, vete ya! ¡Cancos, vete ya! ¡Para apagarse revela! El señor Pablo Iglesias pensaba que la lluvia y la tormenta nos iba a impedir venir a presentarle nuestra protesta. Pues no, señor Iglesias. Aquí estamos, como todos los días. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la resistencia española! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Pero qué fascistas hay en España? ¿Habrá alguno? Ya vamos, es marginal. Nos vais a tener aquí todos los días, no os preocupéis. Que nosotros somos muy bien mandados. Hasta que os aburramos. Y os vayáis a Venezuela con Maduro. La casa blindada, como la de cualquier hijo de vecino. Lo normal. La casa blindada, como la de cualquier hijo de vecino. La casa blindada, como la de cualquier hijo de vecino. La casa blindada, como la de cualquier hijo de vecino. Eso lo podéis grabar también, ¿no? Es acoso en la puerta de los juzgados. Acoso en la puerta de los juzgados. Sal fuera sin nada. Si tienes que oporstej, que no lo tienes. ¡Tú no lo decías! ¿Lo podéis grabar también? Esa es la superóxica. Tú vende obreros. Eres un aprovechado de los obreros. Vamos fuera. Vallecano de mierda. Es lo que eres tú. Un Vallecano de mierda. vallecano de mierda es lo que eres tú un vallecano de mierda asqueroso 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 que se avise a la policía no, pero a él vamos a llamar a la policía esos son los aprovechados sobre todo de los hombres y le identifiquen a este señor que está menor de la mierda para atenderle a que vengan las policías igual que las que están asquerosos que no pasan a él no. Se han producido una serie de situaciones enormemente incómodas. Presencia de ultraderechistas en la puerta de los juzgados. Presencia de ultraderechistas que nos han amenazado, que nos han dicho ya nos veremos a solas. Dentro hay otro neonazi, Zugasti, que me acaba de amenazar, acaba de decir como me... Pero que espera un momento, que es que estos fascistas están empujando a la gente. Pues ¿dónde está la policía? Es que están empujando. Nos han juicio por acoso y nos acosan, esto es increíble. Es que es impresionante, es que es todo el rato intimidar, acosar, violentar y se creen en la impunidad de poder hacerlo. Y no puede ser, hombre, esta democracia tiene que funcionar. Los fascistas no pueden permanecer en la impunidad, no pueden permanecer en la impunidad. Está agrediendo. Es que les está agrediendo. Pablo, esto no era lo que llamaba usted jarabe democrático, lo que estamos viviendo aquí hoy. Es muy grave que se permita que fascistas vengan a este juicio a amenazar. Han amenazado, me han amenazado a mí, han amenazado a Irene. Es una vergüenza que no se esté procediendo a la identificación y a la detención de estos provocadores. Arriba hay otro de los ultras que se concentraba en la puerta de nuestra casa, Zugasti, que nada más salir, me ha dicho, como vuelvas a mirar mi coche, atente a las consecuencias. He llamado a la fuerza pública y entonces ha reculado y ha dicho que no, que él no ha proferido ninguna amenaza. Maricón, eso es lo que me has dicho, maricón. Maricón es un insulto. ¿Cómo se permite que esta basura pueda estar aquí agrediendo a la gente? Qué sinvergüenzas, qué sinvergüenzas. Parece mentira que Pedro Sánchez fuera cinco días a reflexionar y esto se siga consintiendo, que haya acosos de fascistas. ¡Agresor! Terminan agrediendo. Eso no es lo que llamaba jarabe democrático. Venga, rápido, rápido. Irene, acosados en un juicio por acoso, es el colmo del... Es el colmo del colmo. No es el problema, es la impunidad de la extrema derecha en este país, de los fascistas en este país, que es que permanecen impunes, se creen con impunidad, por eso lo hacen. Me han empujado a nadie, de verdad. Irene, esto lo llamaba jarabe democrático. ¿No? De verdad, vete ya, vete ya. Acoso, acoso, lo llamamos acoso, jurídicamente acoso. Eso se llamaba jarabe democrático hace unos años. Venga, la niña, la basura. Basura, que eres basura. Basura, basura, basura y miserables. Vamos a viajar un poco en el tiempo con una noticia que nos ha saltado ayer mismo. Sitúense, ustedes han visto estas imágenes. Hablo de Galapagar, frente a la casa del entonces vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y su mujer de Montero, hoy de la diputada. Estamos en casa de la rata comunista y de la ministra de mierda esta que tenemos. 40 guardias civiles protegiendo su casa. Que se queje que unos vecinos llegan a pagar y yo mismo fueran a tocarle con las cacerolas es bastante sorprendente. Sorprendente es que este fuera el acusado, porque parecía que era él la víctima. Pues bien, ya tenemos sentencia. ¿Qué dice la jueza Iker Ibañez? Absuelto. Ese sería el titular, Miguel Frontera. El ultra ha quedado absuelto a pesar de las imágenes mostradas en Galapagar. También a pesar de esos... Tampoco ha sido condenado por la grabación de un vídeo de una duración de unos 10 segundos. Una grabación realizada desde el exterior al interior de la vivienda. Al considerar que tan solo son 10 segundos y que no se muestra nada relevante. No sabemos qué habría ocurrido si el vídeo duraba 10 en vez de 10, 11 o 12 segundos. Lo que sí ha quedado acreditado en este caso es el delito de injurias por insultos realizados por Miguel Frontera. Aunque habrían presquito dado el tiempo del proceso judicial que ha llevado, como decimos, hasta la absolución de Miguel Frontera. Gracias, Iker. La jueza se llama Belén Pérez Fuentes. Digo porque, claro, aquí cada uno que pone su sello y su firma debe ser responsable exactamente de la decisión que ha tomado. Me acuerdo que tuvimos mucha polémica con esto por los jueces de la manada. Pero, claro, ¿cómo no vas a decir quién es el responsable de esto? El caso de Belén Pérez no es la excepción en la justicia en España, sino que es, lamentablemente, la regla. Y lo estamos viendo en todos los casos de impunidad ultraderechista en los juzgados. Y, pues, como cuento en ese texto, pues está muy vinculada a Carlos Granados, que fue su preparador de las oposiciones, que además fue el fundador de la Asociación de Jueces Conservadora, no llamarlo ultraderechista también, de Francisco de Vitoria, que incluso llegó esta asociación de jueces en su revista mensual a hacer una sátira asquerosamente machista contra Irene Montero. Y ella, pues, ha estado muy vinculada a él. Incluso llegó a hacer una intentona para emprender acciones judiciales contra la que entonces era presidenta del Tribunal Constitucional. Y de ahí proviene. Y, además, compra las tesis de los ultracatólicos de abogados cristianos. No olvidemos que la abogada defensora de estos ultraderechistas, Miguel Fronteras, Polonia Castellanos, que es la presidenta, nada más ni nada menos, que de esta asociación de abogados cristianos. Y hoy, encima, hemos tenido a Miguel Fronteras siendo entrevistado en un medio de comunicación de bulos, como el OK Diario de Eduardo Inda, y el tipo ha seguido diciendo que va a repetir sus actuaciones de acoso en la vivienda de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Ha dicho que va a volver a hacerlo. Y para terminar, Miguel, ahora que has sido absuelto, que has ganado el juicio contra ellos, el juicio por el que llevan dos años persiguiéndote y llamándote acosador, ultrapassigador de las protestas, manda su mensaje. ¿Qué les dirías a cada uno de ellos? Pues, a los dos a la vez. Les diría que, de verdad, que cómo no se les cae la cara de vergüenza de intentar meter a una persona en la cárcel por ponerle el himno de España, por ponerle el viva España de Manuel Escobar, que un día de estos, a lo mejor, voy y se le vuelvo a poner. Los ha llamado enfermos. Ha dicho que va ganando 5-0. ¿Cómo te sientes, Miguel? Pues, muy, muy bien. La noticia fue así repentina y la verdad es que encantado. Encantado, encantado porque de los cinco delitos que me querían imputar, absuelto de los cinco. Así que, fenomenal. Futbolísticamente hablando, sería un 5-0, ya que estamos en la Eurocopa. Así que, 5 para mí, 0 para ellos. Y ellos te llaman a ti fascista. Tú lo eres. Y yo soy. Si yo fuera fascista, me habrían pillado tirándoles un cóctel Molotov, insultándoles de verdad. Pero fascista, pero si yo me empecé a interesar... De hecho, hace poco miré la definición de fascista, pero es una cosa pasada. Fascistas son ellos. Son los que... Mirad lo que han hecho con la juez. A la juez ahora le han dicho que tiene vínculos de golpismo judicial. Es que están enfermos esta gente. Los fascistas son ellos, que intentan silenciar y amedrentar a cualquiera que piense diferente a ellos. Están a golpes con todos. Están a golpes con Ferreras, con el PSOE. Todos son enemigos. Todos los que no piensen como ellos... De verdad, quítame estas caras de aquí, por favor. Todos los que no piensen como ellos son sus enemigos. Están enfermos. Son gentuza. Son chusma. Y ahora me encantaría escuchar a Paloma, que antes ha dicho, en el otro caso, que lo que decía el juez se podía equivocar. Venga, pues vamos a escucharla. ¿Vale? A ver si ahora piensa lo mismo sobre este juez. Claro, me encantaría. A ver, Pablo Iglesias, que ha sido el alborotador número uno de este país, que en el año 2011, desde el 2011, cuando empezó el 11M y todas estas cosas, ha estado insultando a medio país. Acosando a medio país. ¿Acosando? Acosando a medio país verbalmente. Claro que sí. Rodea al Congreso. No, rodea al Congreso, que eso lo viví yo. No. Manifestar, sencillamente, tu descontento, tu indignación y tu rechazo realmente a las políticas de austeridad que están implantando en España es algo que, desde el punto de vista ciudadano, es muy digno y creo que es responsabilidad de cada ciudadano de manifestarlo. Y tenemos libertad para hacerlo. La política que se está llevando a cabo es una política que va en contra de los españoles, porque están vendiendo a España, están de alguna forma desmontando no el estado de bienestar, sino el estado mismo. Y precisamente, pues, ante eso yo me revelo y ante eso yo me manifiesto. ¡Cabre los leones! ¡Hay muchos ladrones! ¡Cabre los leones! ¡Hay muchos ladrones! ¡Hay muchos ladrones! ¡Hay muchos ladrones! ¡Diputados que no voten! ¡Eh! ¡Diputados que no voten! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiputados que no voten! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No siendo traidores! ¡Soy un otro hidorio de nuestro pueblo! ¡ekt Diguerla! ¡Verdad! ¡No! ¡No! ¡Soy lo único que se opone entre el pueblo y el poder acabar con esta situación! Tanto que juran honor a la bandera, y respeto, y amor a su pueblo! ¿Dónde está ese amor? ¡A qué verdad! ¡Verguenza! ¡ made! ¡Qué vergüenza, qué tortura es eso! Ahora vais a ir a los tribunales, vosotros, el ministro Berri y todos los demás, por fascistas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Es que es un señor, es que si eso lo haces tú o lo hago yo, sí que lo cuestionaría, pero un señor que insulta a medio país, que todos somos fachas, que se mete con todo el mundo y ahora es que me han ido a mi casa. La dimisión es el acto más noble que hay en política, pero la dimisión es un acto muy noble. Lo que pasa es que Pablo Iglesias ha puesto el listón muy alto. A ver quién es capaz de superar ese listón. Es que yo no conozco la historia de España democrática, porque en las otras no había ocasión de demostrar nada. Ningún político que haya sido tan acosado físicamente, mediáticamente, simbólicamente, judicialmente, financieramente, es que la vida, el curso sonoro un político de Pablo Iglesias, bueno, se podrá estar de acuerdo o no con sus políticas, pero la opresión que ha pasado en todos los términos ha sido absolutamente apoteósica. Con el Mundo Bal, perdona, solamente quiero hablar con una cosa del Mundo Bal. Los medios de comunicación apenas han notado, no sé por qué, que el señor Mundo Bal venía a pelear en Madrid con red de seguridad. No había dejado el acta. O sea, el señor Mundo Bal se vuelve otra vez al Parlamento. La dignidad está donde la ha puesto el señor Iglesias. Bueno, es una victoria sin paliativo de la derecha y una derrota sin paliativo también en política electoral y cultural de la izquierda convencional de Madrid. Ese sería mi primer titular. Y con respecto a Pablo Iglesias, bueno, Pablo Iglesias representaba la fuerza minoritaria en la Asamblea de Madrid. Hoy día, a pesar de que ha subido, ha sido el partido que más ha subido junto al Partido Popular, sigue siendo la fuerza minoritaria. Bueno, pues siendo la fuerza minoritaria en la Asamblea que se ha ido y en la Asamblea que viene, el objetivo de la derecha sigue siendo Pablo Iglesias. A mí eso al menos me hace reflexionar. O sea, que un partido tan minoritario tenga que estar en la diana de la derecha más recasitante de este país. ¡Gracias!